¿Qué es el ultraderechista Jair Bolsonaro? ¿Qué es el ultraderechista Jair Bolsonaro? Una vez que cerraron los colegios electorales, Bolsonaro será elegido nuevo presidente de Brasil con 56% de los votos, frente al 44% que obtendría el candidato del PT. Al frente desde hace meses Bolsonaro, un capitán de la Reserva del Ejército que defiende la dictadura que imperó entre 1964 y 1985, y es conocido por opiniones de talante racista, machista y homofóbico, estuvo al frente de todas las encuestas desde hace meses. Jair Bolsonaro entró en campaña el pasado 11 de septiembre, cuando fue anunciado como sustituto de Luis Ignacio Lula da Silva, hasta ese momento candidato del PT pero vetado por la justicia electoral por su condición de presidiario, y por estar condenado a 12 años por corrupción. En la primera vuelta de los comicios, celebrada el pasado 7 de octubre, Bolsonaro ganó con 46% y Jair Bolsonaro quedó en el segundo lugar, con 29%, entre un total de 13 candidatos. ¡Suscríbete al canal!